Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar pendiente de nuestra señal todos los viernes. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de diálogo con Ernesto López. Saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales y desde luego muy expandida a través de las diversas opciones que tiene usted para sintonizarnos en sus teléfonos inteligentes o en sus computadoras, así como también en sus iPads. Así es que desde ya muchísimas gracias por estar en sintonía nuestra. Somos tres canales al servicio de ustedes y como siempre el tan esperado equipo de panelistas del día viernes que ahora sin duda alguna tienen mucho que debatir por los últimos acontecimientos que ha generado las resoluciones emitidas esta semana por la Sala de lo Constitucional. Pero antes de hacer esa presentación, saludo cordialmente a Garrid. Garrid, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludar. Muy buenos días a todos. Juan José Martel también, gracias por acompañarnos. Buenos días amigos, es un gusto estar acá de nuevo. Doctor Salgado, qué placer saludar. Gracias, que el Señor lo bendiga. Julio Valdivienzo también se te saluda. Buenos días, Marta. Bueno, este viernes en nuestra edición especial hablaremos sobre la futura maniobra que deberá hacer el gobierno para honrar el pago de las pensiones del antiguo sistema, pues la sentencia que anula las recientes reformas a la ley FOB deja descubierto una vez más que no hay sintonía entre los tres poderes de Estado. Además, el día de ayer la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de presupuesto de 2017, por no incluir gastos o no se prevé la totalidad de los gastos del Estado en el presente año, al mismo tiempo le manda al gobierno frenar las contrataciones innecesarias, así también la adquisición de seguros médicos privados, la ayuda millonaria a organizaciones no gubernamentales afines a partidos, los sobresueldos y otras medidas. Eso es lo más nuevo. Bueno, aquí viene ya el planteamiento. Con esta acción, sin duda alguna, el país ahora entra en una etapa mucho más compleja y quizás difícil para poder ir buscando poco a poco esa parte importante del consenso, pues el Ejecutivo aduce que estas resoluciones, tal como lo escuchamos en cadena nacional, decía el presidente, estas resoluciones de la Sala son más políticas que jurídicas y que solo buscan crear caos y confrontación, tal y como lo expresó en ese mensaje que dio el presidente de la Nación. Así es que tres preguntas claves estarán presentes en esta mesa para que usted pueda compartirlas con nosotros y por supuesto también generar el respectivo debate. La primera de ellas dice así, vea usted. ¿Qué implicaciones tiene dejar sin financiamiento al gobierno para pagar las pensiones? La segunda, ¿qué escenario político de país predice este nuevo choque de poderes al declarar ilegal el actual presupuesto 2017? Esa es la otra pregunta. Y la tercera, ¿cómo piensa la Asamblea Legislativa lidiar con estos vacíos que enfrenta no solo el sistema de pensiones, sino que también ahora el presupuesto? Tienen hasta octubre de este año para hacer los ajustes pertinentes, según lo han expresado en esta misma sentencia los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional de la República. Vamos desde luego a invitarles a ustedes a que participen. Como siempre, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo hagan. A ver, Garrid, dos acontecimientos importantes generados esta semana. Mira, mucha tensión, mucha expectativa y mucho show político, pero en realidad podemos segregarlo entre lo jurídico y lo político. Yo creo que estos elementos jurídicos, estas resoluciones de la Sala, están impactando en el quehacer político. Pero intrínsecamente no son de carácter político partidario, no son decisiones de carácter político partidario. Pero, en fin, veamos el impacto que está teniendo. Dijéramos que en el tema de las pensiones, en el tema de la derogatoria del incremento del 5% al FOP, ya era crónica de una decisión tomada. Faltó cabeza jurídica en la presidencia y en la Asamblea Legislativa, que no se tomaron la molestia de leer la resolución que allá por el 2014 emitió la Sala en la línea del 40% o del FOP, dijéramos. No se tomaron la molestia jurídica de leer y de prever de que una extensión de esa resolución podía venir a dar al traste con lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió. No se tomaron la molestia de analizar los abogados ni de caso presidencial ni de la Asamblea Legislativa y eso, pues, vino a dar al traste. Eso, obviamente, generó reacciones de carácter político muy aireadas, especialmente de parte del presidente, que en un tono fuera de lo normal, yo no diría que llamando a la guerra, pero sí en un tono fuera de lo que él es, fuera de la normalidad, reacciona muy mal asesorado y hace un llamado casi que salido de tono, salido de tono. De tal manera que luego viene el día de ayer, como tú bien decís, y la sala le pone la cereza al pastel. Declara inconstitucional, pero en funcionamiento y sujeto a ciertos arreglos, a ciertas condicionalidades, el presupuesto actual que estamos viviendo. Esto merece mucho más análisis, no solo jurídico, sino que político y financiero, porque no para, no suspende el hecho de la ejecución presupuestaria, sino que la permite, pone un plazo, pero le hace la tarea que no ha querido hacer el ministro de Hacienda y el Ejecutivo de restringir plazas, seguros, contrataciones innecesarias, y le dice qué es lo que sí puede y lo que no puede. O sea, muy novedosamente, la sala baja al nivel de un ministro que no está haciendo lo que debe hacer y le restringe y le limita todos los pormenores que presupuestariamente. Ahora, aquí surgen otro montón de preguntas, como por ejemplo, qué va a pasar si después del 31 de octubre, que ha sido el plazo, que la sala de los constitucionales ha fijado a la Asamblea, no se arregla esto. Qué va a pasar con los ulteriores presupuestos, porque también da reglas acerca de la contratación de empréstitos, da una serie de normativas sumamente interesantes. Ahora, esto no hay que verlo como declaratoria de guerra, ni como gobierno de jueces. Hay que verlo fríamente y recordarle a la clase política, y este es mi mensaje de fondo, recordarle a la clase política que toda democracia está basada en el Estado de Derecho. Nos gusten o no nos gusten, como decía alguien por ahí, las decisiones jurisdiccionales de los entes judiciales son de acatamiento, especialmente en una democracia. Vamos a ver, Juan José Martel, ¿compartes tú este análisis primario de la ley? Yo creo que lo que hemos tenido es dos semanas muy activas en el campo político. Esto es muy típico de cuando se están acercando las vacaciones y va a haber un periodo largo de descanso, en que la semana pasada tuvimos tres decisiones legislativas, que se le llamó combo, y esta semana hemos tenido dos decisiones de la sala. Faltaría una tercera para completar el paquete, que es la de los transfusos. Es decir, lo que tenemos es una dinámica muy atípica en la cual lo que uno hace, el otro lo deshace. Eso es lo que tenemos, con sentencias increíblemente complicadas, pero interesantes. A mí me llama muchísimo la atención la última sentencia sobre la declaratoria de inconstitucionalidad del presupuesto, que dice el presupuesto es inconstitucional, pero sigue vigente. Qué interesante, qué interesante. Y le da a la Asamblea Legislativa hasta el 31 de octubre para poder resolver y corregir la plata. Qué interesante. Pero además le define los parámetros sobre los cuales, más allá del problema constitucional, le define una serie de parámetros que no necesariamente son constitucionales, que son política de austeridad y que, a mi juicio, aún como política de austeridad, se quedan bastante tibios porque, en realidad, necesitamos una mayor presión sobre las finanzas públicas. ¿Para qué? Para que le hagan una reforma, no para superar el veto con la inconstitucionalidad, sino que más pareciera ser una reforma a la medida. Es decir, interesante. ¿Y qué va a pasar si el 31 de octubre, en medio de esos profundos y excelso debates que vemos en la Asamblea Legislativa, no hay una resolución favorable con un nuevo presupuesto acorde a los nuevos parámetros que ha dado la sala? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a declarar inconstitucional para los meses de noviembre y diciembre? ¿Y para esos meses va a operar el del 2016 y no para el anterior? Creo que es muy interesante todo lo que está sucediendo. Es muy interesante porque son cosas muy novedosas. Pero usted, amigo y amiga, los que estamos viendo este juego de decisiones, este espectáculo político desde la barrera, que no entramos ahí a la arena a ver los toros. ¿Y usted qué ha ganado? Amigo pensionado, y usted ha logrado que a raíz de todo esto le suba la pensión de menos del 30%, que es lo que le van a dar siquiera a un 50%. Yo no estoy hablando del 75% que era el antiguo sistema, que dicen que colapsó, no sé. Pero, ¿le va a subir la pensión a raíz de esto? No. Simplemente, ese es un juego, es un pleito de posiciones políticas. Un decreto de transfugas, favorece, ¿qué favorece? Los transfugas que en el pasado eran héroes, cuando se salían del FMLN y se iban a apoyar al gobierno, resulta de que ahora son una raza maldecida y además de sacada del espectro constitucional. Por otra parte, tenemos la ley de extinción de dominio, todo el mundo en silencio. Pareciera ser que una de las cosas que en la práctica pactan es crear toda una serie de problemas alrededor para ocultar el tema de las reformas que se hicieron a la ley de extinción de dominio. Amigos, de esto, de todo este espectáculo, muy poco gana usted. Aquí no se está resolviendo ninguno de los problemas fundamentales que tiene este país. Ni siquiera se están sentando las bases para resolverlo. Es un juego, es una puja, como cuando dos personas están haciendo puños para ver quién gana. Un gobierno que está viendo cómo va entrando en una dinámica preelectoral buscando reelegirse y un partido en la oposición junto con grupos de poder que están impidiendo a toda costa que ese gobierno termine bien su periodo y que ese gobierno fracasa como muy bien lo están anunciando desde ya algunos de los ideólogos de la derecha que ya consideran que este gobierno fracasó. Esa es la realidad. Ok, doctor Salgado, ¿cuál es la lectura? ¿Comparte también usted estos o se distancia de los argumentos planteados por su colega de mesa? Sí, yo comparto tanto lo expresado por Garrick como lo expresado por Juan José. Pero quiero empezar mi intervención refiriéndome al discurso del presidente que entre más lo repiten en los medios de comunicación más uno se da cuenta que el presidente no está enterado de lo que pasa en el país. El presidente no conoce las leyes del país y que los asesores que tiene el presidente y especialmente los que le hacen los discursos lo que quieren es causarle daño al presidente porque lo exhiben como ignorante y malcriado. lamentablemente el presidente arremetió contra la sala de lo constitucional en una forma indebida y mentirosa. ¿Por qué? Porque pone en la actitud de la sala intención de dañar a los pensionados. Arremete echándole la culpa a la sala de que no se le va a pagar a los pensionados. y mis estimados amigos y amigas la sala no tiene la culpa. La culpa la tienen los incapaces y los ignorantes que están en el gobierno manejando las finanzas públicas y la economía del país. ¿Qué es lo que hizo la sala? Lo que hizo la sala es que no fue sentencia de inconstitucionalidad sino que fue una resolución de seguimiento a lo que la sala había dicho hace tres años. Cuando prohibió que se subiera más del techo del 45% lo que las AFP podían prestarle al gobierno. pero además la sala hace tres años dijo que ese uno o dos por ciento que el gobierno pagaba de interés por el dinero que le prestaba las AFPs tenía que subirse al valor del mercado tal como le pagaban aquellos inversionistas que obtenían créditos y especialmente extranjeros que obtenían créditos de las AFP salvadoreñas como el gobierno ninguna de las dos cosas hizo hoy que el gobierno le clava el puñal a los pensionados quitándole de sus pensiones sin consultarle a ningún pensionado 500 millones de dólares al subir el techo la bancada del FMLN con la connivencia de gana ahora la sala inmediatamente reacciona le da seguimiento a la sentencia de hace tres años y le dice al presidente y le dice al gobierno señores esto no se puede hacer y se declara inconstitucional ese 5% adicional no es la sala la que trata de perjudicar a los pensionados es el gobierno el que está perjudicando a los pensionados desde hace mucho rato ¿por qué? porque en vez de pagarnos a los pensionados una rentabilidad del 5 6 o 7% como lo pagan los otros prestamistas de las AFP a nosotros nos pagan el 2% y no nos pagan porque el gobierno no le está pagando a las AFP el dinero que quería sacar era para pagar lo atrasado que le debía a las AFP no señores no nos equivoquemos aquí estamos ante la presencia de un mal gobierno y de ignorancia e incapacidad de los que manejan las finanzas públicas y la economía nos vamos a la pausa no sin antes invitarles por cierto mañana a las 7 de la mañana un interesante debate vamos a tener con dos diputadas Margarita Escobar y Jacqueline Rivera van a estar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego estación del grupo radial Megavisión mañana Jacqueline Rivera del FMLN y Margarita Escobar de Arena a las 7 de la mañana recuerde los temas de agenda de la semana ley FOD esta declaratoria ilegal del presupuesto y otros temas que están ahí como los transfugas por ejemplo vamos a debatirlo mañana 7 de la mañana ahí los espero vamos a la pausa buscarle otra salida la situación que está atravesando el país porque así es una que no tiene el fondo de los pensionados para cubrir algunas deudas que el gobierno está endeudado pues no sería esa la salida todos trabajamos todos esperamos que al final de nuestro trabajo tengamos una recompensa que sería lo mismo que nosotros ahorramos para poder sobrevivir Diálogo con Ernesto López Edición Especial Diálogo con Ernesto López Edición Especial Antes de continuar con este análisis quiero recordarle que Pollo Campestre te da más con la manota disfruta del sabor de Pollo Campestre orgullosamente hecho en El Salvador a ver Julio creo que ya tú vas a poner también ya a debatir la mesa por todas las argumentaciones que son desde luego muy concordantes con la lectura y la descripción de lo que ha pasado hizo cinco señalamientos básicos en la sala claves claves para el desarrollo primero va a incidir en una política de austeridad ya no por voluntad sino por mandato ¿por qué? porque lo va a obligar a por lo menos adecuar no compras de vehículos no seguro médico hospitalario lo dijo expresamente la segunda dijéramos línea o parámetro que le pone la sentencia que no va a haber más transferencias a ONGs que no cumplan con el rol y mucho menos que estén vinculadas a actividades partidarias pero hay algo que hay que resaltar no más contrataciones cualquiera que ve esa palabra dirá bueno me parece razonable en el estado solo hay dos formas de contratar o por ley de salario que ya está establecida o por contrato y una última que no mucho usa servicio profesional pero la contratación le está imponiendo al estado no más plazas no se califica si la plaza es necesaria o no dice no más plazas excepto lo que son los médicos y los policías en otras palabras está ordenando dijéramos a la asamblea para que establezca un equilibrio preso al estario que originalmente a juicio de la sala no tenía esa ley de presupuesto y le está diciendo a partir de octubre va a tener usted que hacer estas incorporaciones pero surge la primer pregunta bueno esta este presupuesto solo va a estar vigente con estas características los últimos tres meses del año ojo pero va más allá porque cualquiera podría decir porque en julio y no en enero porque hasta ahora porque era previsible era previsible lo que iba a venir y no podemos de hacer en el análisis que ha habido también parte de la de dijéramos de la conducta propia de ahora julio tu análisis es correcto el tema es que si eso si esa resolución o las dos resoluciones justifican las voces de desacato que se están dando no es que se están dando voces yo no estoy diciendo que el presidente hizo un llamado al desacato que lo correcto es la desobediencia la figura sería la desobediencia pero hay voces especialmente en el FMLN que están diciendo dos cosas importantes primero que la sala no tiene facultades para emitir esas dos resoluciones señores lean la ley estudien la constitución y el derecho constitucional moderno si tiene la facultad segundo lugar no estén llamando a la desobediencia esto es un estado de derecho lo único que están haciendo es minando la percepción no ya terminó ya terminó mira tú tienes razón yo quería nada más ponerle la cereza la cereza por lo que tú planteas en tu interrogación por supuesto que nadie puede hablar aquí de un desacato de una resolución es decir me guste o no estamos en un estado de derecho puedo no compartir una resolución y para eso hay mecanismos y voy a terminar con esto yo no puedo compartir el contenido de una sentencia pero mi formación no me permite decir no se cumpla no se cumpla ahora y aquí usted les hago yo el interrogante porque escucho la misma canción cada vez y si ustedes creen que no tienen la competencia si ustedes creen que se han extralimitado en sus funciones y por qué no han procedido esa es la verdad y cuál es el efecto cuando vos no incumplís con la constitución porque no han procedido eso no es bueno estar cuestionando o toman una decisión pero el país no puede estar sujeto a este constitucionalmente el único órgano que le compete decir si eso no constitucional es a la corte por medio de la sala y ahora se ha interpretado que es la sala y eso que no nos lleve a pensar de que estamos en un gobierno entonces si la sala con sin razón o no es el tribunal que ha emitido una resolución aunque yo no la comparta aunque yo no la quiera es de acatamiento a dónde está lo malo no se puede pedir para que este país siga que no se cumpla una resolución porque se mina ahora el presidente dijo algo en la cadena que obviamente llama mucho la atención y algunos lo interpretan como una amenaza el hecho de decir que todo este tipo de sentencias son políticas y que conllevan a la parte confrontativa dice como presidente de la república condeno enérgicamente dice que hay una condena estas sentencias de la sala que son políticas y que solo buscan dañar a los jubilados y crear el caos y desestabilización caos y desestabilización pero mire mire Ernesto hay algo peor que eso porque ahí vuelve otra vez a decirle a los pensionados miren no se les va a pagar las pensiones por la sala pero hasta septiembre tienen hasta para pagar mire mire Ernesto hay otra cosa peor dice y además dice voy a anunciar medidas y espero que el pueblo me acompañe ahí está el texto las medidas que va a anunciar el presidente cuáles son para asegurar el pago de las pensiones las medidas son para asegurar pago de pensiones lo dijo claramente sí permita para asegurar permíteme puede ser impuestos y seguir construyendo un país productivo educado y seguro puede ser impuestos puede ser el impuesto al patrimonio al IVA no creo sabes lo que va a pasar que cualquier rato gana otra vez gana otra vez se va a poner de acuerdo con el FMLN y nos van a entregar de repente la ley de pensiones del gobierno oye bien lo que te estoy diciendo pero la va a declarar ilegal la sala si no 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 pero le estoy diciendo cuál es esa medida que espero que el pueblo me acompañe y nos van a entregar una ley de pensiones el FMLN y gana una ley de pensiones completamente dañina para todos los jubilados y para los jóvenes que todavía no han llegado a la edad pero que van a estar ya prácticamente sin pensión para cuando lleguen a la edad es que lo que en realidad no es usual es que el presidente dada su investidura salga a condenar una decisión independientemente de si es correcta o no creo que ese sí es un mal precedente y echarle la culpa a los otros y sonar tambores de guerra y yo insisto en eso a algunos amigos de izquierda no les ha gustado a la frase que puse en twitter pero ese tipo de cosas se ha llamado por otro lado lo de las medidas lo planteó de tal manera que como que quedaba la doble intencionalidad pero lo dijo después se refiere dijo como presidente de la república las medidas que tomaré como presidente de la república dijo para asegurar el pago de las pensiones y seguir construyendo un país productivo el problema es que en medio de ese ambiente de sonar tambores de guerra la percepción hubo quien le dijo comandante leónel gozales por vende es decir entonces le llamo al pueblo a estar atento y a respaldar al gobierno las medidas que tomaré este país este país lo que requiere es diálogo el problema es que estamos volviendo campo de batalla la búsqueda de soluciones a los problemas y así no se resuelve nada lo que tenemos son altos niveles de confrontación yo creo que lo que el país necesita son soluciones ya no son más campos de batalla comenzó con un combo legislativo hoy estamos casi a punto de ver algo similar en el órgano judicial obviamente el sector de derecha solo ve el combo legislativo no ve el otro y la izquierda solo ve el combo judicial y no ve el otro pero en realidad ese tipo de decisiones ningún problema de esto no ha ganado nada el país por eso es que mire hay que definitivamente que hay que enfriar la situación hay que bajarle pero el diálogo que dice Martel no se puede dar con resoluciones de la sala esas se acatan y punto el diálogo tiene que ser interpartidario además el diálogo no se puede dar sobre la base de resoluciones de la sala porque la sala no está resolviendo para enfrentar los problemas de fondo sino para resolver inconstitucionalidades a la sala no le compete establecer el sistema de pensiones la sala dijo que el 45% de los fondos del fondo de obligaciones previsionales era constitucional y el 50% ya no problema de la sala pero eso resuelve el problema de las pensiones eso le va a permitir que el pensionado que le ofrecieron el cielo y la tierra cuando se fundaron las AFP va a ganar una pensión siquiera del 40% de su salario no no están resolviendo los problemas de fondo yo si creo de que la sala interpreta normas políticas no política partidaria pero sin normas políticas y que más política que la constitución ahora es la resolución es un documento fundamentalmente político es un pacto de nación esto le pone más presión a los legisladores yo quisiera poner por eso es que cuando cuatro fulanos que no han sido elegidos ven de manera distinta esa constitución y de hecho la modifican generan todo un clima complicadísimo en el país lo que pasa es que nos ha costado entender que la sala no es un tribunal de instancia ni mucho menos de grado para mí es un tribunal que vigila fíjate bien vigila que los poderes públicos actúen dentro de ese marco que la constitución vigila la constitucionalidad que no se salgan de eso cuesta entenderlo pero al final se llega a esa conclusión ahora mira julio siguiendo en el tema este del 5% razonemos un poquito todos que pasó después que el fmln y gana aprobaron ese 5% que son 500 millones en riesgo para los pensionados que pasó te fijaste que a los dos días o al día siguiente salió el ministro de hacienda diciendo bueno esto no nos va a alcanzar sino hasta octubre vamos a necesitar más después salió la expresidenta de la asamblea diciendo el país necesita asegurar que a los pensionados se les pague y vamos a tener necesidad de más dinero para el otro año fíjate que eso fue un error político del gobierno del ministro de hacienda y de la señora expresidenta de la asamblea porque porque lo que nos estaban diciendo es que ya que les había salido tan bonito el muñeco con fmln gana en octubre nos iban a vacunar con el otro 5% y así va a ser en enero y así va a ser hasta que termine el periodo presidencial entonces por eso es que la sala se apresuró a dar esa sentencia de seguimiento ¿para qué? para parar de una vez esa práctica nociva de que dos partidos se ponen de acuerdo para dañar los intereses de los pensionados ok me voy a la pausa y regresamos con más de este debate interesante gracias a usted por estar participando a través de nuestras cuentas gracias también por la sintonía a través de Megavision Go una pausa y regresamos para mí que los pensionados tendrían que estar pagándoles el seguro social y el INPEC tendrían que pagar el gobierno central así como el de la fuerza armada los paga la fuerza armada todos tendrían que hacer así ahí sí se quitarían ese gran problema que tienen ahorita me preocupa mucho porque no creo que el gobierno vaya a ser lo más indicado con agarrar el dinero de las pensiones nosotros ya los de tercera edad estamos vamos a quedar sin protección protección diálogo con Ernesto López pedición especial farmacias cefafa abierta a todo público te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional call center 2514 1249 99 presenta pues una invitación especial para que usted visite farmacias cefafa son 25 sucursales a nivel nacional están abiertas a todo el público y por cierto tienen servicio a domicilio en San Salvador San Miguel Centro y también Chalatenango farmacias cefafa abierta a las 24 horas del día doctor usted decía extra cámara perdón si voy a ser infidente pero decía que a lo mejor este día salga una nueva resolución de la sala que tiene que ver con el tema del transfugismo pues yo creo que sospecha eso yo creo que es importante que salga hoy ¿por qué? porque así se acaban todos esos rumores de que uno va a votar a favor de otro que uno se está yendo de un partido para irse al otro miren transfuga la palabra es transfuga o transfuga pero trans o tran pero ambos tildes la palabra es brújula ahora ¿qué es transfuga? transfuga es la traición que un grupo hace a sus compañeros de ideología o del ejército o de lo que sea para pasarse al enemigo y en este sentido hay un partido que está lleno de transfugas lleno de transfugas incluso los últimos transfugas que fueron a ese partido es un diputado de Usulután que era de arena y uno de Son Sonate que era de arena también ahí están en ese partido y ese partido ahora es el aliado del FMLN y con ese partido el FMLN puede hacer lo que quiera con 43 votos y un par de por ahí personas raras del PCN y esa señora que acaba de salirse de arena o que se va a salir de arena entonces es necesario que la sala ponga orden y claridad en esta en este decreto de los transfugas en esta ley en este otro en este otro episodio del combo del combo del combo del martes 18 pero entonces podría darse una otra resolución continuada de la resolución que ya dio la sala en el pasado en la misma lógica jurídica de la que dio del FOP es que sería una no sentencia sino que una resolución de seguimiento eso sería que estamos especulando dijéramos de que viene esa resolución yo veo que es inminente yo creo es que viene Julio yo creo de que la asamblea debería de recapacitar Julio es más dinero va a ser va a ser no va a ser que lo llame a una reflexión esta sala de lo constitucional no va a cambiar su línea jurisprudencial entiendan que es lo que va a obligar a que ustedes revisen ya no la aritmética legislativa sino que fundamenten bien la parte formal para la formulación de los decretos que debe de implicar de revisar la constitucionalidad en el proceso de formación de ley ya no solo vale antes que se decía bueno si tenemos 43 vámonos están siendo sometidos permanentemente a un control jurisdiccional constitucional y no va a cambiar por lo menos desde aquí hasta que termine esta sala y esperar que la otra va a cambiar o no la línea que hasta este momento es bien obvio tengo mil diferencias en el sentido de que hay que tener cuidado ya marcaron la cancha entonces si ustedes como asamblea legislativa no revisan la parte formal constitucional y ética Julio y ética siempre vamos a estar sujetos a este tipo de controversia pero bueno esas son las reglas de la democracia pero la sala de nuevo los pesos y contrapesos en los poderes la sala por no leer la asamblea legislativa ni el ejecutivo las resoluciones que ya dio casi nueve de a casi nueve años le toca a la sala estarle haciendo la tarea este no es un gobierno de jueces que quede bien claro lo que pasa que cuando el ejecutivo o el legislativo no hacen lo que la ley lo que la constitución establece la sala tiene que bajar a ese nivel y aclarar pero facultades legales tiene la sala para hacerlo el sistema judicial renunciará a su seguro privado médico no es que renunciará si ya le marcó a la ley del presupuesto van los tres órganos porque el presupuesto no hay renuncia lo que dice es que no se gaste más en seguro médico ellos se preservan el seguro médico para todos lo que hacen es racionalizarlo por eso es que yo señalo primero son medidas de austeridad muy a la medida pero además de eso no resuelven el problema de fondo de las finanzas públicas no resuelven el problema de fondo de los pensionados miren transfuga es quien pasa de un partido a otro esa es la definición del diccionario busquenla no tiene nada que ver con valores no tiene nada que ver con eso en el pasado eran héroes ahora son traidores pero cuando se salían de un partido de izquierda y se iban a votar con la derecha eran héroes eran patriotas eran hombres que discutían la verdad igualmente traidores y en realidad muchas veces lo que hay es la connotación de valores en ciertas frases yo lo que digo es que este país requiere soluciones y requiere prudencia requiere prudencia te quiere hacer una aclaración Julio con base a lo que dice el mismo comunicado emitido por la sala de lo contento no es que sea racional es un imperativo deberán abstenerse de realizar nuevos gastos en los seguros médicos hospitalarios nuevos en nuevos contratos los mismos que sigan los mismos que sigan quiere decir que son lineamientos que ya fijó los para la formulación del presupuesto buscar alternativas presupuestarias es más razonable a eso se refiere y si dice a los tres órganos de estado no solo a uno no solo al ejecutivo y al legislativo dicen los tres órganos de estado pero tiene razón mira en parte tiene razón también Juan José porque te dice además o en su defecto buscar alternativas presupuestarias razonables a eso te refería pero cuál cuál es en el fondo nadie de los altos funcionarios quiere renunciar a su seguro médico hospitalario ese es el fondo que juegan con ese argumento es otra cosa lo que está diciendo la sentencia de la sala es que ya no se eleve más y cómo se va a elevar más a estas alturas si ya estamos llegando al final del periodo incluso habría que ver si la asamblea legislativa todavía conserva el seguro médico hospitalario hay que ver si todavía lo tienen para los diputados pero en todo caso yo creo que el país yo insisto mucho de la confrontación hacemos circo pero no resolvemos los problemas fundamentales del país yo creo que aún en medio de este clima polarizado y preelectoral la ciudadanía debe de exigir que se resuelva el tema de pensiones sigue igual la crisis del sistema político los trancos no es más que una expresión de una crisis más generalizada en el sistema de partidos políticos la ley de los cambios que se hicieron a la ya olvidada por ahora ley de extinción de dominio no es más que la consecuencia de un estado que no tiene la capacidad de combatir con eficiencia el crimen organizado y el narcotráfico vayámonos a esos problemas de fondo de manera que este país pueda comenzar a resolverlos y a caminar de lo contrario ¿y tú crees que en estas actitudes están las condiciones para eso? no, al contrario al contrario yo creo que aquí es donde todos los tanques de pensamiento de este país las universidades los programas de opinión tienen que ir generando esa cultura no se gana nada echándole la culpa a la sala ok, vamos a la pausa y regresamos ni al gobierno porque los que se le echan a la sala dicen que es el gobierno el incapaz que no hace bien la plana y los otros dicen que es la sala la que corrige entonces vámonos con ambos si queremos realmente ser objetivos bueno, vamos a la pausa gracias por estar con nosotros Farmacias Cefafa abierta a todo público te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional Call Center 2514-4999 presentó Diálogo con Ernesto López Edición Especial Diálogo con Ernesto López Edición Especial Ponle ritmo a tus vacaciones y pídelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa entrada general 3 dólares Bueno, vamos a aprovechar también con Karen Avilés que nos dé importante información gracias al Instituto Salvadorano de Turismo Karen gusto en saludarte adelante con tu informe Muchas gracias Ernesto muy buenos días a tus invitados y a todas las personas que nos sintonizan tenemos que disfrutar de los bailongos agostinos de Listu en el parque acuático Amapulapa para poder disfrutar de la magistral orquesta premier este domingo 6 de agosto a partir de las 10 de la mañana entrada general solamente 3 dólares ahí está esta invitación gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo para que vayas con tu familia Ernesto Bueno, interesante vamos a hacer eso y también invitar acá a nuestro panel para que asista a esos eventos que realiza el Instituto Salvadoreño del Turismo a ver no, yo el llamado es a la prudencia en lo que estamos hablando acá entender la lógica jurídica de las resoluciones de la sala para no generar estas decisiones y comentarios tan viscerales que lo único que hacen es polarizar más yo creo que hay que entender tratar de leer interpretar cuál es la base jurídica y recordar que el Estado de Derecho es la base de la democracia el respeto la interrelación de los poderes no podemos estar atacar y atacar y atacar todo lo que no me gusta hay que hacer bien las cosas y tener más sentido jurídico de lo que está pasando en el país ahora yo sinceramente te digo no creo que esto se pueda arreglar en este periodo preelectoral está muy tenso pero no lo creo no lo creo mira al contrario las dos extremas se nutren de la confrontación ¿por qué? porque en la medida que el discurso sea más fuerte de un partido contra el otro partido sus adeptos se enardecen más y empiezan a trabajar si no mejor más y entonces ¿qué es lo que sucede? ¿qué hacemos todos aquellos que no tenemos partido? ¿qué hacemos todos aquellos que no simpatizamos con la confrontación? ¿qué hacemos todos aquellos que llamamos al diálogo pero nos dieron una patada para que saliéramos porque ese no es la agenda de los partidos grandes políticos ayer yo vi en varias esquinas grupos con camisa roja con música haciendo ¿qué? ¿campaña? despotricando contra la sala no lo sé porque no miro pero lo que sí sé es que mientras sigamos así este país no se compone Juan y eso y una cosa más una cosa más este sistema político además de confrontativo es corrupto y mientras no se combata la corrupción no vamos a tener estado vamos a tener un estado fallido no lo que había ayer era protesta de veteranos de guerra por cierto veteranos de guerra del FMLN ellos nos evisten de rojo andaban en varios puntos de la ciudad incluso la Procuraduría de Derechos Humanos intervino para evitar que eso pasara Juan José Martel esto fue en la tarde frente a la escuela de ciegos yo te he escuchado con mucho respeto yo diría lo siguiente te aclaro para que no confundamos a los veteranos yo no sé donde andaba yo lo que vi ayer fueron grupos de veteranos de guerra en una problemática en la mañana ahora yo diría lo siguiente este país requiere de que actuemos con prudencia estamos todavía lejos de las elecciones estamos por iniciar un proceso la última fase del año después de las vacaciones de agosto y este país necesita si no soluciones a los problemas al menos un poco de tranquilidad y un poco de clima que permita tal vez más adelante poder resolver los problemas pareciera ser que aquí el mundo se acaba si no se gana una elección y todo el objetivo ahora está centrado en cómo se van a mover resultados electorales que por cierto son totalmente inciertos a partir de que no se define cómo se van la tecnología para contar los votos pero en todo caso amigos yo sí creo que le debemos de exigir a nuestros funcionarios soluciones concretas a los problemas el verdadero debate sobre el tema de pensiones tiene que tener como objetivo mejorar lo más posible la pensión del trabajador necesitamos fortalecer el estado en el combate al crimen organizado necesitamos volver eficiente el rol del estado hace tiempos hace unos meses atrás yo propuse en este sí del salvador en este mismo foro la necesidad de una política de austeridad que fuera integral que tuviera prioridades que además de eso tuviera mecanismos de evaluación y fuera de carácter permanente no se trata de resolver el problema del estado de la de la de la probidad para mientras salimos de las vacas flacas la política de austeridad tiene que ser permanente en el estado porque estamos trabajando con dineros públicos esas son las cosas que hacen yo lo he escuchado con mucha vehemencia veo tus aspiraciones tu anhelo tu anhelo y que bueno que no me interrumpiste y también su afinidad ideológica pero aún así ¿verdad? ¿crees tú en realidad que esto puede darse en este país en este periodo? yo en lo que creo es en la participación ciudadana ¿y cómo? y yo lo que creo ¿cómo pretender cambiar un juego con las mismas reglas del juego? la política se cambia con correlación no se cambia con buenas intenciones ni con tuitazos ni en las redes sociales generemos la correlación de fuerza necesaria para hacer cambios positivos en este país ese llamado aquí y en China es el único lugar como se refuelven las cosas ese llamado se tuvo en la elección pasada viste que el 48% del padrón electoral definió el rumbo de esto usted quiere cambiar esa forma de hacer política cambie la regla pero yo no entiendo cómo pueden cambiar un juego si vamos a las próximas elecciones con los mismos instrumentos pero hay otra alguien que me ilustre y que me diga y los mismos diputados ¿cómo vamos a cambiar? hay otra forma también no alentando a la desobediencia ni al desacato ni queriéndole dar fuego al país es que tenemos que bajarle un poco a la tensión ideológica que tenemos porque realmente todo está ideologizado la tensión esa es la que hay que y se puede lograr cambiando a los actores políticos en las próximas elecciones correctísimo pero también no dándole no repitiendo no repitiendo más la tensión lo que pasa es que el pueblo no elige el pueblo vota por lo que los partidos le proponen ya en las internas de los partidos eligieron a quienes nos van a votar vean ustedes y eso hay que decirlo el sistema político de este país colapsó tenemos que empezar a debatir el cambio de sistema político queremos seguir en la misma hoy y con quienes lo vas a debatir con los mismos políticos no pero por lo menos ponerlo en la agenda nacional este es un debate del salvador lo estás hablando yo creo que la forma la forma de hacer política en el salvador está colapsada ya esta forma actual ustedes han visto que el artículo 85 de la constitución que está dentro de lo que son el estado y la forma de gobierno establece la partidocracia en este país ¿por qué? porque decía que el único instrumento para alcanzar el poder es el partido político hay dos interesados en correr en candidaturas independientes pero no han dicho quién los va a patrocinar independientes de quién no lo sé son no partidarios son no partidarios son no partidarios porque independientes en realidad porque yo los escuché esos que tú decís preguntarte los requisitos para que te inscriban como candidaturas no partidarias no partidarias es un calvario que al final no va a llegar Honduras que está más adelantada electoralmente hablando tiene las candidaturas no partidarias desde hace tiempo y preguntarte cuántos diputados han llegado por esa vida vamos a la pausa gracias por estar con nosotros con las conclusiones cuando regresemos ponle ritmo a tus vacaciones y vídelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa entrada general 3 dólares generamos un análisis profundo crítico propositivo concluyente y recomendatorio del ambiente político económico y social de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial con Ernesto López